No saber ni dónde estoy, ni para qué estoy aquí, y eso reduce la productividad, reduce la innovación, reduce la creatividad. Pues a nivel corporativo hay muchísimos estudios ahora mismo que te demuestran que el final no es la felicidad, no trabajamos para ser feliz, el principio es la felicidad, la gente que es más feliz consigue muchas cosas. Entonces, y ya no es ciencia ficción, esto es ciencia que está demostrada por investigadores como puede ser Sonia Lubomirsky o puede ser Sean Aker o tantos otros, que sí que ahora mismo sabemos que ser feliz nos da una ventaja competitiva. Entonces, si sabes que ser feliz te da una ventaja competitiva y sabes que al final donde te lo pasas bien, no sé las reuniones y no el carácter, bueno, podemos combinar algo así para que nos demos cuenta que al final en la vida podemos conseguir mucho más si miramos las cosas de otra forma. Gracias. 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 Gracias.